Estamos en Cabildo y Avenida Federico de la Croce, donde se puede ver una de las 100 calles que la Ciudad de Buenos Aires está preparando para ampliar el espacio de circulación de peatones. Me acompaña Clara Mucio, que es la Ministra de Espacio Público de la Ciudad. Clara, vamos a movernos un poquitito, lo que podamos, aunque sea, para que nos cuentes qué es esto. ¿Cómo están armando estas calles para que la gente camine? Bueno, antes que nada, Gonzalo, recordarle a todos los vecinos que la cuarentena en la ciudad sigue y que estas medidas que estamos tomando es porque a partir de mañana estamos empezando a abrir distintos comercios que hasta el día de la fecha no estaban abiertos y es principalmente para poder garantizar el distanciamiento social. La gente va a estar haciendo la cola en las veredas, acá lo vemos bien demarcado, y ampliamos distintas avenidas de la ciudad, acá con la demarcación, para que los peatones puedan caminar y se pueda garantizar este distanciamiento social, que es una de las medidas de seguridad que tenemos que cumplir. Clara, ahora, contame esto de, digamos, están poniendo unos piecitos dibujados y unas rayas, digamos, ¿cuánto va a tener de tamaño este espacio, digamos, cómo es el asunto para que la gente pueda caminar y de qué manera, cómo es técnicamente? Bueno, se le está ganando el primer carril, el carril donde usualmente se estacionan algunos de los autos, a todas las avenidas de la ciudad o a varias avenidas de la ciudad, principalmente, como te decía, para que los peatones puedan caminar y se pueda garantizar el distanciamiento social en aquellos lugares en donde se están abriendo los comercios. Esta es una de las intervenciones que estamos haciendo. Otra de las intervenciones va a ser cerrar completamente calles en torno a centros comerciales donde el caudal de gente suele ser más grande, como por ejemplo en Once, en Liniers, en el barrio chino. Esas calles directamente van a ser cortadas desde las 8 hasta las 20. Y también otra de las intervenciones que estamos realizando a partir de mañana es el nuevo funcionamiento de las ferias itinerantes de abastecimiento barrial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un comercio quiere parar una camioneta para, digamos, proveerse, no? Bueno, la carga y descarga va a seguir funcionando y por eso nuevamente seguir apelando a la buena voluntad y solidaridad de todos los vecinos, no solamente en el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, de salir a la calle de Tapagopas, sino también a todos los comerciantes con los que venimos trabajando muy fuertemente en este nuevo concepto. Acá, como vemos, ya el comerciante hizo la demarcación. Ah, claro. Acá el comerciante ya hizo la demarcación de un metro y medio aproximadamente. Pero son como unas cintas en el piso. Son cintas o demarcaciones en el piso que trabajamos en conjunto con ellos y ahí es donde se va a hacer la cola. Como acá va a haber personas que están paradas, por eso las veredas se amplían para que la circulación se realice por el primer carril de la calle. Ahora, hay gran parte que depende de nosotros, digamos, porque usted no va a estar con la policía permanentemente fijándose quién cumple y quién no cumple. Totalmente. Acá, al vecino, volver a apelar a la solidaridad, al buen cumplimiento. De esta salimos todos juntos. Es muy importante que sigamos cumpliendo con el aislamiento social, con las medidas de protección, el tapabocas si salimos a la calle. Así que, bueno, nada, volver a pedirles a los vecinos que sigamos cumpliendo. Vemos un gran cumplimiento en la calle. Nadie sale sin tapabocas. Se mantiene el distanciamiento social. Pero, bueno, estas medidas de demarcación en el espacio público siguen ayudando a eso. Acá está el camión. Hay un camión que, digamos, que tiene todo el dispositivo para hacer la pintura del asfalto. Y están colocando, mirá, es interesante, una línea amarilla que es la que separa, digamos, un carril del otro. ¿No ves? Este sería el carril donde habitualmente o estacionan los autos de manera provisoria o circulan los autos. Y en el piso, esto que ven ustedes. Parece que fuese así como algo cómico, gracioso, porque es muy simpática la pintura. Pero lo que está mostrando, Marce, simplemente, es la distancia que tiene que haber entre una persona y la otra, ¿ves? Claro. No puede haber una persona en el medio, entre una... Lo mismo acá, mirá. Arrancando de acá, la persona siguiente tiene que estar acá. De esta manera lo que se garantiza es que entre persona y persona haya dos metros. Esto donde estoy yo pasando en este momento, que es básicamente un carril del asfalto, de la calle, avenida Federico La Croce, es imposible que uno pueda caminar por este lugar, acá donde estoy parado yo, si la cuarentena no existiese. Acá hay autos. Lo que pasa es que, bueno, ahora la vereda quedó enorme, grandota, una vereda grande. Y para cerrar, lo que decía la Ministra recién, que me parece interesante, el compromiso de los comerciantes de colocar en consintas la marca para que la gente no se acerque a más distancia, a menos distancia, perdón, de eso.